Con estos acordes espectaculares, bueno, aparezco yo que siempre hablo del exilio y derechos humanos, pero más que nada del exilio, y me pintó, en vez de hacer una entrevista como vengo haciendo hace rato, todos los viernes hasta ahora, contarles unas historias. Tengo unas historias que me gustaron, que las conozco de antes y decidí robar un poco de información por ahí, y voy a contarles la historia de tres personas, entre ellas, entre sus tantos familiares y todo lo demás. Primero, quiero agradecer a Yelen Pujol, que escribió una nota sobre Mirce Truco, era una jugadora de fútbol en los años 70, y después se hizo militante. Creo que ya venía con ese espíritu de antes, porque claro, una chica de la pampa que juega la pelota, ya no es tan normal de aquella época, hoy en día, ya sé por suerte, tenemos hasta una de nuestras selecciones y todo lo demás, y los equipos de fútbol hasta profesionales. Pero allí en Relicó, donde ahí funcionó un kiosco, hace unos cuantos años, en esa dirección, en avenida Mulally 1645, allanaron ilegalmente los milicos en el año 77, buscando a Emilce, que no vivía ya en esa casa, en Relicó. O sea, no jugaba a la pelota, pero era perseguida por su militancia. Se metieron en la casa, no la encontraron, y ella había nacido en el año 54, el 18 de abril, justamente en Relicó, la pampa. Era la hija menor de Rodolfo Truco, y de una señora que se llamaba con un nombre bastante raro, que era Omilda Basalio. Bueno, los dos eran de familias pudientes, tradicionales de ahí, de la zona. Y de dos pueblos cercanos, y tenía dos hermanos mayores. Emilce era jugadora de fútbol, y representaba como arquera a la Escuela Nacional de Comercio. Hay una foto y todo donde figuran las jugadoras, y está ella ahí sin guantes, pero sabemos por testigos que era la arquera. El padre fue detenido, interrogado ahí por los militares, lo llevaron al regimiento de Toai, y él no decía que desconocía el paradero, y no tenía como cantarla tampoco, porque ¿dónde estaba Emilce? Emilce estaba en Mar del Plata, se había ido a estudiar psicología, y se integró a la juventud peronista, y pegado a eso a montoneros. Hay un texto que recuerda que en el año 75, a fines del 75, las fuerzas militares de ahí de Mar del Plata, intentaron cercar a toda la juventud peronista, 76 también, y publicaron una lista de posibles integrantes de montoneros. Entre los 59 nombres estaba Emilce Truco. Bueno, estuvo oculta, al ser publicada, ya no podía cursar. El estimado mayor Juan José Amarante hizo varios operativos, no lo logró encontrar tampoco. Pero en septiembre del 77, a los 23 años, fue secuestrada en la ciudad de Buenos Aires. No se sabe qué centro clandestino fue, se calcula que puede haber pasado por un centro clandestino de la provincia de Buenos Aires, ya que los restos fueron hallados en el 2011, en el cementerio de La Plata, como NN, junto a otros militantes, que gracias al increíble trabajo del Grupo Argentino de Antropología Forense, identificó sus restos y los de los más militantes, compañeros hallados allí. La verdad que la historia de ella, de Emilce Truco, es muy emocionante. Y me dejó pensando, bueno, a ver, vamos a buscar qué hay. Y descubrí que hay un barrio, ahí en Realicó, que está a 179 kilómetros de Santa Rosa, que, viste, las distancias que hay allá en La Pampa son todas así, y a 95 de General Pico, que es como al lado, en realidad es bastante lejos, pero está ahí, y resulta que hay un barrio ahí con su nombre, ¿no? Un barrio, que se llama Emilce Truco. No hay ningún cartel que indique que se llama así. Es un suburbio de casas de tipo de programa de vivienda popular, y muy poquitos vecinos y vecinas saben que el barrio lleva su nombre y quién fue Emilce Truco. Quiero recordarla, a esta deportista, militante, estudiante, que, bueno, sabemos que jugó en el fútbol en una época que no era lo más esperable para una piba de familia bien, de La Pampa, ¿no? Esa es una historia que quería contarles. Emilce Truco, la jugadora de fútbol, que fue militante y desapareció, y recién en 2011 pudimos recuperar sus restos. El otro personaje que quería mencionar, no, personaje no, porque los personajes son de ficción, la otra persona que quería mencionar fue alguien que conocí personalmente, Jorge Reina, el montonero futbolero, le decían, porque era un tipo muy afecto al fútbol, realmente. Quiero agradecer a Gustavo Veiga por algunos de estos datos. Bueno, fue candidato, yo lo conocí cuando fue candidato en el 99 para el Frente de la Resistencia como presidente de la Nación, en el año 99, fue un tipo que en los 70 estuvo exiliado, era militante montonero, y, claro, su historia también estuvo relacionada al deporte, porque una cosa que le pasó fue que se fue a Brasil, después le voy a mencionar eso, estuvo en Suecia y Mozambique. Él es nacido en la Bulash, ciudad que nuestra familia por lo menos conoce de los carteles cuando andamos por Córdoba, y de chiquito se fue a La Plata, casi diríamos que es un platense porque se fue a los seis meses, nació en la Bulash. Bueno, jugó en las inferiores estudiantes, en las inferiores de La Plata Rugby Club, que tiene el horrible récord de 20 desaparecidos en sus distintos planteles durante la última dictadura, y dejó el fútbol, y dejó el rugby, y se fue al GEL, guerrilla del Ejército de Liberación, el GEL para los muy entendidos que conocimos la existencia de esa agrupación. Después se pasó a la FARC, las fuerzas más revolucionarias, y después, cuando se fusionan, a montoneros. Bueno, estuvo en el penal de Rawson, cuando salió libre en el gobierno de Cámpora, se fue al exilio, y allí vivió toda su dictadura. Vivió en Brasil, como contaba antes, se trasladó a Suecia, amparado por la ONU, la CNUR, y tuvo actuaciones políticas sucesivas, así, en los ámbitos del exilio, pero se recuenta con el fútbol. Y cuenta, estaba en un campamento de refugiados, y ahí se realizó un torneo en la ciudad de Alvesta, que tenía un equipo de la primera vez sueca. Me vieron jugar de arquero, y al día siguiente vino el asistente social para decirme si quería jugar en ese club. Cuando me lo preguntaron, pregunté, ¿cuánto pagan? Me respondieron que lo mismo que por limpiar hospitales, o cuidar enfermos, y no lo dudé. Claro, pero el problema es que Reina intentó zafar de Alvesta todo lo que pudo, porque el lugar era realmente, según él lo comparaba con Siberia, era un páramo ahí en Suecia, como casi toda Suecia. Tengo un amigo que estuvo acá, en nuestra columna, que estuvo en Suecia también, y nos contó de ese lugar. Y terminó jugando en un equipo que se llama Limhans, que es un equipo filial del Malmoe FC, que es el club más importante de Suecia. Estuvo un año y medio, pero le fue mal con la relación humana, porque él estuvo más o menos un año en el equipo, y solo tres jugadores le dirigieron la palabra. Éramos 25, decía. Ganaba tres mil y pico de coronas, unos 700 dólares. Tenía un sueldo para ser un exiliado bastante interesante, pero los tipos ni le hablaban. En el fútbol eso es medio difícil de sobrellevar, en cualquier deporte, en cualquier ámbito, de la vida misma. La gente que no te dé pelota, realmente es horrible. Pero no es argentino, no sé si usted coincide, oficina, pero no me habla. A mí te vas a la escuela, y los compañeros no te hablan, porque sos el raro. Me pasó cuando vine de Brasil, pero yo era ya naturalmente sociable, entonces me lo arreglé. Ramel Falcao. Claro, pero ya me boludeaban. Bueno, después abandonó Suecia, estamos contando la historia de Jorge Reina, le cuento a Felipe, que ya sabe. Usted lo votó. Yo lo voté y yo lo banqué, porque yo estaba en el frente de la resistencia. Ahí los que escuchen, que estuvieron en el frente de la resistencia, un saludo. Un saludo, un saludo. Bueno, en un momento decidí abandonar, porque ya estar en Suecia ya es insoportable, y encima que tu compañero no te embola. Y dice, a ver, ¿dónde? Quería cooperar internacionalmente, era un internacionalista. Y dice, Nicaragua o Mozambique. La alternativa de África salió primero, y hacia allí viajó con su primer mujer y sus hijos. Algunos de ellos los conocí, a la mujer también. Dice, fui a trabajar a la empresa nacional de propaganda, donde hacíamos campañas para el Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, un beso, papito, y de apoyo a Mandela en Sudáfrica. Los nenes. Los nenes. Cuando llegué me mandaron a Anampula, que es una provincia del norte de Maputo, la capital. Y bueno, el problema era que en Mozambique, cuando terminabas de trabajar a las 5 de la tarde, no tenías nada para hacer. Claro, me echaba un militante en Quilombero, ahora se aburría. No tenía nada para hacer. Entonces, me ofrecí a la Dirección Nacional de Deportes. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jorge Reyes. soy argentino. Militante, vino a Ancara, a Mozambique. Entonces, se ofreció, y les contó la experiencia que había vivido, y le dice que aprendió algunos métodos de entrenamiento. Se puso a disposición, agarraron un viaje, y lo designaron director técnico del Muhaibide, un equipo provincial. Ganamos el torneo. Un certamen clasificatorio para el Nacional de Mozambique. Hablemos de Mozambique, estamos hablando de fútbol portugués, estamos hablando de una cierta tradición en África, que todavía era naciente en muchos países, pero que en países como Mozambique, ya tenían su juego. El buen desempeño de sus jugadores, provocó que recibieron una oferta para dirigir a uno de los grandes, ex-colonia portuguesa, el Costa do Sol, los canadiños. Cuando me vinieron a buscar, les pedí casa, comida, un tarro de leche para las pibas, una docena de huevos por semana, que me consiguieran eso, y se comprometieron, y volví, desde Nampula a Maputo. O sea, se pasó a la capital. O sea, era un picante. Otra cosa. En el nuevo Club Reina, ganó la Copa de Mozambique. Ah, no. No es buenísimo. El chabón era un personaje, era un avión. Claramente era una figura deportiva, no hay ninguna duda. Dice, yo había mamado fútbol muy planificado, muy táctico, había vivido en la época de Subeldí y Bilardo. Bien. Ellos, los mozambiqueños, eran de otra escuela, la portuguesa. Bueno, después, bueno, reconocido por sus, este, progresos en el fútbol local, le ofrecen condencir a la selección nacional africana. No. Había rechazado el cargo, el portugués Coluna, excompañero de Eusebio, en el ex exitoso Benfica de los 60, y el seleccionado de su país, Reina, también dijo que no. Y regresó a la Argentina, para siempre. En Mozambique le pusieron el apodo de Mr. Montonero. No, muy bueno. Hecho popular que casi seis meses antes de su fallecimiento, había sido reprimido de una manera brutal, con la intendencia en 2016. Estaba Reina ahí. La gestión de Julio Garro, un saludo, aprovechamos para saludar a Julio Garro, agarrame la ramera que es en barro, que es de Cambiemos, obviamente. Había dejado cesante, Garro había dejado cesante a su compañera Marcela López, y él la acompañaba en una movilización pacífica, que todos atestiguamos. Reina era diabético, recibió varios balazos de goma, que impactaron en sus brazos, en su espalda, tiene 67 años, y el 4 de junio del 2016 lo perdimos. Un saludo cariñoso a nuestro querido Jorge Reina, que la verdad fue un compañerazo. Y la tercera historia que tengo para contar, es la de Camila Arguelles. Este es un... Camila. Ahora con esto paro y te hago una pincelada. Contamos la historia de una deportista, que desapareció, y después por suerte hicimos aparecer su cuerpo e identificarlo por el equipo argentino de Antropología Fuense, que es el equipo más grosso del mundo, era hacer eso. Ayer en Pujol, hablamos de Jorge Reina, el mister montonero, el señor que ganó los campeonatos allí en África, donde se lo llamaron bombita. Los cagaban a tiro. Es bombita Rodríguez. Sí, es bombita Rodríguez. Jorge Corona era el bombita argentino. Jorge Reina. Y, o sea, un compañero que llegó hasta el presente, digamos, 2016, a pesar de haber sufrido el exilio y todo lo demás. Muy duro. Y ahora voy a hablar de alguien que está ahora con nosotros. Alguien joven que está ahora con nosotros. Camila Arguelles. Gracias a Telam. Camila, la deportista argentina radicada en Francia, persigue su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina de tenis de mesa. Es hija de Laura Franchi y Carlos Arguelles, exiliados en la última dictadura cívico-militar en Argentina. Sus hermanos mayores, María Laura y Silvina, hijas de Laura y Mario Stinerman, desaparecido, fundaron Hijos Francia. La mamá de Camila estuvo en Cana en 1981 y una de sus hermanas nació en Cautiverio. Logró recuperarla a la madre un año después, en el 82. O sea, tuvieron unas vicisitudes importantes. En el 83, exiliada en París, conoció a Carlos, que es el papá de la compañera Camila Arguelles, que estamos hablando ahora. Escuchá esta historia. A ver. Estamos hablando de deportes, exilio, dictadura, todo lo demás. La mamá de Camila Arguelles, que es jugadora de ping-pong, nosotros tenis de mesa. Ping-pong era lo que jugamos nosotros, Tito. Claro. Tenis de mesa es en serio. Sí, 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 de verdad. Es de verdad. El ping-pong. Exacto. Conocí a Carlos, su papá, el papá de Camila, que corría en Fórmula 3. Llega desde Inglaterra, un tipo exiliado, se fue a exilio y corría en Fórmula 3. Y el Estado Británico le saca todo los sponsors, las licencias para correr en Fórmula 3, todo por sus expresiones acerca de la guerra de Malvinas en el 83. Ese quedó a Carlitos, que te presento a Carlitos, piloto de Fórmula 3, que lo rajan, o sea, que no pasaba nada más con los rusos como pasa ahora en el Mundial y en la Fórmula 1 que los rajan, porque hay una guerra con... Sí. o una invasión o lo que fuera, una recuperación del territorio, como quieras llamarle, de Ucrania, sino que en esa época también. Vos decías, che no, la Malvinas son argentinas y venía la Fórmula 3 y te sacaba todo. El padre de Carlos, el abuelo de Camila, tenía los sponsors para la Fórmula 1 listos, pero después dejaron en claro la postura política, le congelaron las cuentas bancarias y el sueño de llegar a la máxima categoría de automovilismo se esfumó. Bueno, la nueva deportista de la familia llegó en 1990 en Fontenay-sur-Bois, para Mateo, después lo lees y me decís, te lo dije bien, un pueblo a 9 kilómetros de París y decía, siempre que me sentí argentina aunque nací y viví toda mi vida en Francia. Caso de exiliada interesante, un día por ahí podemos llamarla por teléfono. Siempre, repito, siempre me sentí argentina aunque nací y viví toda mi vida en Francia. Hablamos de nuestra historia y eso creo que me convirtió en un ser politizado. Afirma Camila que representa al país desde 2013. Cuando se la llevaron a mi mamá, estaba casada con Mario Stierman, a él lo mataron los militares. A fines de 1994 se pudieron recuperar los restos porque estaba en el cementerio de Temperley, otra vez el equipo argentino de la tecnología forense, como NN. Mis hermanas mayores fundaron hijos acá en París y siempre vamos en familia a las movilizaciones. Esto me contaba Camila que tiene, bueno, tiene un posteo con la Torre Eiffel, una historia interesante porque se saca fotos en la Torre Eiffel con una bandera del 26 de julio recorregando la revolución cubana, una piba complicada. Camila funda en 2019 la agrupación Deportistas Argentinas. Dice, por la necesidad de nuclear deportistas a favor del aborto legal, de estar juntas y poder hablar de las cosas que nos pasan. Tomamos el ejemplo de las actrices argentinas que hicieron una movida muy fuerte por el aborto y por los acosos en el mundo del arte. Somos muchas las mujeres deportistas que tenemos una opinión respecto del aborto y de la política en general y no nos estamos mostrando. Mirá, picante, porque ya sabemos lo que pasa. Preguntan al papá de ella, no aprendió del padre. ¿Qué viste el padre? Después dijo, yo de Malvinas Argentina, la dictadura es una mierda, le sacaron los responsos, chau Formula 1. ¿Y a Camila qué le pasó? Intentaron un pañuelazo verde a la vuelta de los Panamericanos de Lima, del 19, pero no se pudo hacer por temor a las sanciones en la puerta del Senard, además en contra del traslado del predio. Todo esto claramente un tema con Macri, ¿no? Sí, sí, sí. Después, en junio del 2019, ella y un amigo habían querido, perdón, ella y un amigo que habían ido a cubrir el Mundial de Fútbol Femenino a Francia, hicieron una propuesta en la predio del partido del seleccionado, para que de vuelta la hoja pavada, hago todo el ruido, jugué el seleccionado contra Escocia, intentaron hacer una manifestación en la puerta del estadio de París, Parque de los Príncipes, dice, llevé una bandera gigante del aborto legal, con algunos argentinos estuvimos gritando en la puerta, pero nos sacaron los pañuelos y la bandera, ya que la AFA había bajado línea para que no nos dejaran pasar a gente con pañuelo verde. Tremendo. Sí, 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 sí. Estábamos en ese nivel, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Sí, sí. Y seguimos. Sí, sí, en varios lugares recuerdo de estas situaciones, por ahí mismo la de esta compañera, la de los pañuelos verdes, la de las banderas en la cancha de Vita, de Perón, no sé, no me acuerdo. Bueno, la otra vez cuando sacaron la bandera de Cristina, o ante Cristina por el tema del atentado, ¿qué estamos haciendo, muchachos? ¿Cómo nos podemos sacar la bandera? ¿Qué estamos? En cualquiera. Bueno, acá en Conjura, bueno, claramente es una rebelde, me dice, o sea, porque aparte tenis de mesa, no es deporte conjunto, es una piba que juega sola, hay que juntarse, porque vos decís, tenés un equipo solo al lideresa, de un equipo de básquet, bueno, ya tenés 6, 7, 10, 15 compañeras, que las manejás vos, y por ahí las convencés, te escuchan, y además un grupete, ¿no? Acá estamos hablando de una piba que juega ping-pong. O sea, es más difícil que logre esa cosa un deporte individual, que a veces es dupla, pero no es el tema. Lo bancamos a las pibas deportistas argentinas, agrupación feminista, o por lo menos de una protesta del lado femenino, o de la mujer, nos vamos con un tema, y acá hago un paréntesis y cierro, hablamos recién de Emilce Truco, la jugadora de fútbol, el cápodo, el míster montonero, mi amigo Jorge Reina, y le dedicamos a Emilce, militante que tomamos al principio de la de la de la nota, de la de la columnita, porque es pampeano, y yo digo, a ver, nómreme un músico pampeano, y por ahí usted sabe alguno, y otro sabe otro, pero yo tengo algo muy interesante, a ver, y no, no es muy largo, pero digo, hay una piba que también participó de importantes eventos por más mujeres en los escenarios, que pertenece a la agrupación WACU, que es una agrupación musical, donde ella canta, y WACU, están en la pampa, están cercanos, peligrosas, Flor Fernández, no clasificó el mundial, no clasificó, el mapuche, tenemos que poner, Gale, va a Escocia, van todos esos, que vayan los mapuches, una canción de Fernando Torricos y Edwin Castellano, interpretada por Flor Fernández de la agrupación WACU, trae este tema que se llama La Salla, y les pone mucha onda al folclore y a la fusión electrónica, yo quiero hacer un paréntesis ahí, de este tema de La Salla, son tres paréntesis, que a veces, cuando vos escuchás el folclore fusión, hay algo que todavía falta, bueno, estamos en un momento del folclore, y me siento autorizado para decirlo, donde la fusión entre el folclore y el rock, el folclore y otros ritmos u otros sonidos, ya está cuajando y ya está sonando bien, este es un claro ejemplo, La Salla, WACU, la compañera Flor Fernández, lo dejo con eso. Salte el hermano que vibre en la tierra, todas las negras bailando en la fiesta. Salla morena de Latinoamérica, todas las negras bailando en la fiesta. Gracias. 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 Gracias.